contento, hasta me gustaría ir al partido de fútbol, hasta me gustaría ir al partido y apoyar a la porra, sentarme con la porra y gritar con la porra, así hay que mejorar las condiciones de animación, solamente lo digo que me gustaría, no que la vaya yo a pero eso le digo a la porra, vamos juntos, vamos juntos en la mejor temporada de la franja y vamos a apoyarlos para que concluyan campeones, para que concluyan campeones